Inventario 16BE91-935 corresponde a una camioneta Renault Stepway modelo 2014 color gris presenta daño en la suspensión trasera izquierda, alcanzamos a ver el daño de la suspensión también presenta daño en la parte frontal, daño en partes bajas, daño en su costado derecho daño en ambas suspensiones del lado derecho, la suspensión delantera derecha se encuentra totalmente arrancada no cuenta con el ring y con la llanta, posiblemente dañados alcanzamos a ver la suspensión trasera derecha, como se encuentra totalmente dañada en un momento pasamos a detalle pasamos a la parte frontal, no cuenta con la fascia, posiblemente dañada su refuerzo de fascia se encuentra totalmente doblado y prensado los dos bastidores delanteros doblados, su marco radiador totalmente doblado no cuenta con sus faros delanteros, posiblemente dañado su cofre totalmente abollado, descuadrado pasamos a la parte del motor cuenta con su batería, su caja de fusibles, su porza filtro de aire se encuentra roto el larguero y la tolva del lado derecho se encuentran totalmente doblados alcanzamos a ver la tolva y su motoventilador se encuentran rotos se encuentran dañados no cuenta con aceite de motor, posible daño en la parte baja del cárter pasamos a su costado izquierdo cuenta con rines de aluminio, su rin delantero izquierdo tallado la llanta un 30% de vida la salpicadera izquierda doblada el parabrisas no se encuentra estrellado las puertas delanteras las puertas del lado izquierdo ligeramente rayadas su espejo lateral izquierdo completo pasamos al interior las vestiduras de tela color negro se encuentran sucias y desgastadas alcanzamos a ver el emblema una llave de ruedas su ancho de arrastre el volante original desgastado cuenta con una pantalla de estéreo original la camioneta es estándar cuenta con sus dos viseras su teléfono interior se encuentra sucio cuenta con sus tapetes delanteros interior trasero las vestiduras se encuentran sucias y desgastadas alcanzamos a ver el respaldo de los asientos delanteros se encuentran doblados se encuentran dañados el respaldo de los asientos traseros también se encuentran totalmente doblados los alcanzamos a ver dañados no cuenta con dos cabeceras posiblemente dañadas alcanzamos a ver el daño no cuenta con tapetes en la parte trasera la suspensión trasera izquierda totalmente doblada el rin tallado la llanta un 30% de vida pasamos a la parte trasera su fascia presenta varios rayones varios rayones cuenta con sus dos calaveras en buenas condiciones la tapa cajuela se encuentra descuadrada cuenta con sus emblemas vamos al interior de la cajuela no cuenta con accesorios alcanzamos a ver mejor el respaldo de los asientos traseros como se encuentran totalmente doblados las molduras dañadas alcanzamos a ver rotas las molduras totalmente dañada la suspensión trasera derecha alcanzamos a ver totalmente dañada su rin de aluminio roto la llanta también se encuentra rota las puertas del lado derecho se encuentran descuadradas alcanzamos a ver dañadas las puertas no cierran correctamente alcanzamos a ver como no cierran no cierran las puertas espejo lateral derecho completo la carcasa rayada su toldo en buenas condiciones cuenta con su antena sus rieles superiores daño en la suspensión delantera derecha se encuentra totalmente arrancada no cuenta con el rin y la llanta posiblemente dañados alcanzamos a ver los componentes de la suspensión su salpicadera izquierda totalmente doblada totalmente dañada